Los televidentes, atención, porque tendremos también detalles sobre este trascendental tema, pero veamos ahora cómo empezó el proceso de repatriación de Salcedo y la exreina Manavita desde Perú. Un equipo precisamente de El Noticiero estuvo en la zona fronteriza. Veamos. Se tomaron extremas medidas de seguridad con personal policial de migración y del grupo de operaciones especiales de la institución. Daniel Salcedo era trasladado en una ambulancia por su estado y en otro vehículo su novia, Jocelyn Mieles. Durante el día de hoy se han realizado algunas actividades de carácter legal para poder repatriar a los ciudadanos ecuatorianos hacia nuestro país y acá en nuestro país, pues lógicamente la Policía Nacional dará a conocer también una boleta de detención por investigaciones que está vigente en contra del ciudadano Daniel Salcedo. Se estableció un protocolo para que regularicen su salida de Perú y la entrada al Ecuador. Esto, entre muchas interrogantes, ¿qué se tienen al respecto? Si es real lo de los 15 millones de dólares, si la policía peruana ha reportado el que existían 15 millones de dólares en esa aeronave o no, porque no consta como una evidencia física. Bueno, nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial al respecto. Lo que yo les estoy manifestando son comunicaciones oficiales que tenemos directamente con nuestro par de la Policía Peruana. Posteriormente ya hablaron de esta cantidad de exorbitantes. Solamente yo hago un análisis y digo cuánto representa un billete del más alto nivel, o sea 100 dólares, cuánto es. Cuánto deberíamos tener para esa cantidad y cuánto pesaría eso. Luego por día terrestre, Salcedo y Mieres fueron trasladados hasta Guayaquil. Los dos figuran en este video junto a dos sujetos más en el ingreso a un hangar del aeropuerto de Guayaquil, en donde un guardia bajo un listado les permite el acceso sin pedirles sus documentos de identidad. Inclusive una persona sale sin ser aún identificada. Luego de esto, el piloto no cumplió con su plan de vuelo hacia Puna y decidió volar a Tumbes, donde un aterrizaje forzoso dejó un muerto y tres heridos. Pero en este caso se suma la detención del hermano de Salcedo, quien junto a otro sujeto trataban de pasar la frontera de manera irregular, con él varios celulares, así como 40 mil dólares en efectivo. Tenían tres maletas, en cada una de ellas se encontró dinero. Este momento está siendo fijado por la unidad de criminalística y efectivamente se trata de un señor Noé Salcedo y un señor Jonathan Flores. Los dos son procesados en Guayaquil, provincia de El Oro. Mauricio Ceballos, TC Televisión.